cómo configurar el tiempo de pantalla encendida en xiaomi redmi note 7 si quieres configurar el tiempo que está tu pantalla encendida sin utilizar el teléfono en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son muy sencillos y además como hago todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida lo primero vamos a buscar la aplicación de ajustes cuando encuentres ajustes entras dentro ahora que estás dentro de ajustes tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de pantalla de bloqueo entras dentro de pantalla de bloqueo y ahora que estás dentro de pantalla de bloqueo tienes que entrar en el apartado de suspender aquí simplemente vas a seleccionar el tiempo que quieres que esté la pantalla encendida por ejemplo voy a poner 30 segundos y como puedes ver aquí ya se ha guardado hasta la próxima